Saludos amigos, nos encontramos con el lanzador veterano de los Leones del Caracas, Miguel Sokolovic. Miguel, primero que nada, felicitarte por el pase a la gran final. Y te quería preguntar, ¿cuáles son tus expectativas para disfrutar o trasferir con los Leones del Caracas? Va a ser la misma expectativa, yo creo que es quedar campeón. Darle ese título tan anhelado para la freneticada de los Leones del Caracas, que tanto se lo merece. Miguel, ¿cuál crees que va a ser el secreto para poder alzar ese campeonato tan deseado? Mira, lo que venimos haciendo, unidos como venimos jugando, en familia, haciendo las cosas, las pequeñas cosas en el juego, yo creo que se van a dar los resultados. El otro pase a la final está muy igualado, ¿te gustaría contra los eternos rivales, los navegantes y magallanes, o contra los rivales modernos, los campeonales de La Guaya? Mira, de verdad que no me importa, yo lo que quiero es que ya empiece la final y darle ese título a la freneticada de los Leones del Caracas. Miguel, algo importantísimo, quedan muy pocos de esa final de la 2018, sabemos que fue una final bastante frustrante, sobre todo por la manera como terminó. Quedan pocos, está Tobar, estás tú, está Isaias Tejeda, está Rondón, eso lo hablan, Miguel, en el Clubhouse. Mira, sí, sí, lo hemos hablado, eso es una espinita que nosotros tenemos. Nosotros pensamos que pudimos dar más, por circunstancias de ese momento, como que no vimos el 100% en ese momento, pero bueno, ya eso, pasamos la página y este año vamos a dar el 100% para quedar campeón. ¿Por tu segundo anillo, entonces? Sí, con el favor de Dios. Éxito. Gracias. Estuvimos con Miguel Cecolovic por las Cámaras Hermanas en El Diamante.